¿Estamos? Sí Pues te frunjo De arriba a abajo, con mis labios te unto Bien benjuto mojamuto, disfruto Fruto de mi eructo es mi esputo ¡Puto! Debuto con Popeye y Bruto Este es mi tributo, te lo haré sin truco Te estuco o te escupo Mejor te esculpo tirándote a la cara, colonia nenuco Que pica, me pica el trabuco O el eunco No me mires o te desnuco Pues te frunjo en tus agujeros, me educo Me mola tanto que me lo frunjo Las paredes de tu padre, me la frunjo Espera, ¿las paredes de las zapatillas? Sí Ah, vale, sigue La tele analógica, me la frunjo Analógicamente hablando Sí, sí Analógica Sí ¿Piensas que el TDT no me cae bien? Pues me rompí el ojete ayer Oh yeah Y al casete también Azar y huellas que jade Que juegan al póker, me la frunjo La libreta de colores, me la frunjo El Windows Movie Maker, me lo frunjo ¿Acabamos? Venga, vale Pues te frunjo a ti también Que jodos ya Aunque muy bien Ahora vamos a guardar la presencia Gracias.